En la isla de Creta, bajo el reinado del poderoso rey Minos, vivía Dédalo, el más hábil artesano y arquitecto que el mundo había conocido. Sus manos, curtidas por años de trabajo, creaban maravillas que asombraban a reyes y plebeyos por igual. Junto a él crecía su hijo Ícaro, un joven de corazón inquieto que miraba el trabajo de su padre con admiración. Pero la vida en la corte del rey Minos era peligrosa. Dédalo había construido el gran laberinto para encerrar al Minotauro, la bestia nacida de la vergüenza de la reina. Y cuando el joven Teseo vino de Atenas para enfrentar al monstruo, fue Ariadna, la hija del rey, quien, movida por el amor, le dio el hilo que lo guiaría de vuelta a la salida. Minos, cegado por la ira tras la muerte del Minotauro y la fuga de Teseo con Ariadna, buscó un culpable. Sus ojos se posaron en Dédalo, el creador del laberinto. En su mente, solo alguien que conociera los secretos del laberinto podría haber ayudado en esta traición. En vano, Dédalo protestó su inocencia. Minos, consumido por la rabia y el dolor de la traición de su hija, no quiso escuchar. Su veredicto fue implacable. Tú y tu hijo pagarán por este crimen. Nunca más verán la luz del día en libertad. Y así, Dédalo e Ícaro fueron encerrados en una torre alta que se alzaba sobre el mar. Las paredes eran gruesas. La puerta estaba sellada y solo una pequeña ventana les permitía ver el cielo y el mar infinito. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Ícaro, que apenas había probado la vida, se marchitaba como una flor sin sol. Padre, susurraba por las noches. ¿Volveremos a ser libres algún día? Dédalo, con el corazón pesado, abrazaba a su hijo. No pierdas la esperanza, Ícaro. Mientras tengamos nuestra mente, siempre habrá una salida. Y así, el ingenioso Dédalo comenzó a planear su escape. Observaba a las gaviotas que volaban frente a su ventana, estudiando cada movimiento de sus alas. Poco a poco, una idea tomó forma en su mente. Con paciencia infinita, Dédalo recogió cada pluma que el viento traía a su prisión. Las unió con cera y hebras de sus propias ropas, creando dos pares de alas, unas grandes para él y unas más pequeñas para Ícaro. La noche antes de su escape, Dédalo habló seriamente con su hijo. Ícaro, mañana volaremos hacia la libertad, pero debes prometerme que seguirás mis instrucciones al pie de la letra. No vueles demasiado bajo, o el mar humedecerá tus alas. No vueles demasiado alto, o el sol derretirá la cera. Sigue el camino medio, hijo mío. Ícaro, con los ojos brillantes de emoción, asintió solemnemente. Lo prometo, padre. Al amanecer, Dédalo ajustó las alas a los brazos de su hijo. Besó su frente, una oración silenciosa en sus labios, y juntos se lanzaron al aire desde la ventana de su prisión. Al principio, volaron en perfecta armonía. Dédalo miraba constantemente a su hijo. Ícaro reía de pura alegría, saboreando cada momento de su recién ganada libertad. Pero a medida que se alejaban de Creta, Ícaro comenzó a sentirse embriagado por el vuelo. El viento en su rostro, el mundo extendiéndose infinito bajo sus pies, todo era demasiado emocionante. ¡Mira, padre! gritó Ícaro subiendo cada vez más alto. ¡Puedo tocar las nubes! ¡No, Ícaro! La voz de Dédalo estaba llena de pánico. ¡No subas más! ¡Recuerda lo que te dije! Pero Ícaro, cegado por la emoción, no escuchó. Voló más y más alto, acercándose peligrosamente al sol ardiente. Dédalo vio con horror cómo las plumas comenzaban a desprenderse de las alas de su hijo. La cera se derretía, goteando en el aire como lágrimas doradas. ¡Ícaro! gritó Dédalo, su voz quebrándose. ¡Hijo mío! Por un momento, Ícaro flotó en el aire, sus ojos encontrándose con los de su padre. Hubo un destello de comprensión, de miedo, de arrepentimiento. Y luego cayó. Dédalo se lanzó en picada, intentando desesperadamente alcanzar a su hijo. Pero Ícaro caía más rápido, sus brazos extendidos como en un último abrazo al cielo que lo había traicionado. Con un chapoteo que resonó como un trueno en los oídos de Dédalo, Ícaro desapareció bajo las olas. El mar, que había prometido la libertad, se convirtió en su tumba. Dédalo voló en círculos sobre el lugar donde su hijo había caído, llamándolo hasta que su voz se volvió un susurro ronco. Pero las aguas permanecieron impasibles, guardando su secreto. Con el corazón destrozado, Dédalo continuó su vuelo solitario. Llegó a Sicilia, donde encontró refugio, pero nunca más volvió a crear o inventar. Su genio, que una vez había asombrado al mundo, quedó silenciado por el dolor. Y en las noches, cuando el viento soplaba desde el mar, los que vivían cerca podían escuchar lo que parecía ser el llanto de un padre, llamando eternamente a un hijo perdido hace mucho tiempo en las profundidades azules. Este video ha sido creado para el canal de Mitología. Un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de los mitos y leyendas de diversas culturas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura. Gracias por ver el video.